Cubanos que han estado más de 24 meses fuera de la isla y que no pudieron regresar producto al cierre de fronteras y producto a la pandemia del coronavirus. Esta noticia a usted le va a interesar. El régimen cubano en las últimas horas ha dicho que va a permitir que los cubanos que están en el extranjero, pero que son residentes en la isla, o sea, los que tienen carnet de identidad, los que tienen la libreta de abastecimiento, puedan perder, o sea, puedan permanecer un año más en el exterior sin perder la residencia. Se los explico. Recuerden que Cuba, esa dictadura en la cual nos ha tocado vivir, a los cubanos que están más de 24 meses, que salen del país y están 24 meses sin retornar a la isla, automáticamente le quitan el derecho a ser ciudadano cubano, a ser residente en el territorio de Cuba. Le quitan el derecho a tener su carnet de identidad, le quitan el derecho, los pocos derechos que existen en Cuba, entre ellos el de tener el carnet de identidad. Y a partir de ahí, por ejemplo, comienzan a cobrarle el pasaporte en dólares, las entradas al país en dólares. Pues bueno, el régimen cubano ha dicho que teniendo en cuenta la situación que se dio con el coronavirus y las fronteras cerradas y que no había vuelos de entrada y salida desde Cuba, van a permitir esto que usted está viendo en pantalla. Según Ernesto Soberón, funcionario del régimen, los cubanos residentes en el territorio nacional que con posteridad al 19-3, es decir, al 3-19 de marzo, no hayan podido regresar a Cuba antes del vencimiento de los 24 meses, se los voy a colocar de nuevo porque esto es importante, cubanos que después del 19 de marzo del 2020 no pudieron regresar a Cuba antes del vencimiento de los 24 meses podrán permanecer en el exterior hasta el 12 de octubre del 2021 sin perder su residencia permanente. Como anunció el ministro Manuel Marrero, a partir del 12 de octubre de 2020, los ciudadanos cubanos deberán contactar a los consulados para solicitar una prórroga de estancia en el exterior. Esta nueva disposición adoptada en el contexto de la actualización del plan de enfrentamiento, bla, 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 modifica la medida que existía. Escuchen bien, la posibilidad de solicitar una prórroga de estancia en el exterior a partir del 12-10, es decir, de hoy, constituye una nueva facilidad para nuestros connacionales en el exterior que se han visto imposibilitados de regresar a Cuba a causa de la pandemia. ¿Qué magnánimo son? En aras de continuar apoyando, y tienen la cara dura de decir apoyando a nuestros nacionales en el exterior, también se extiende hasta junio del 2021 la posibilidad de que los ciudadanos cubanos soliciten sus pasaportes a nuestros consulados de manera no presencial siempre que resulta posible. ¿Qué significa esto? Que el cubano que decida, que reside en la isla, que quiera volver a Cuba, que no quiera perder la libreta de abastecimiento, la entrada en CUC una vez al año, que quiera tener su carnet de identidad. Pues bueno, es importante que sepa que el régimen cubano ha permitido a estas personas hacer una extensión del tiempo que está en el exterior hasta un año. Es decir, en total, si usted lleva más de 24 meses fuera del país por las leyes de la dictadura, usted pierde la residencia en Cuba. Ahora, debido al apoyo magnánimo que ellos tienen y a la búsqueda también de dólares, ellos te van a permitir que tú pidas una extensión de ese tiempo para que no pierdas la residencia hasta el 12 de octubre del 2021. Además, están diciendo que puedes solicitar el pasaporte de manera no presencial donde sea necesario. O sea, hoy se encuentran, se extiende hasta junio del 2021, es decir, estamos hablando de dos meses para finalizar este año, hasta junio por ocho meses. La posibilidad de que los ciudadanos cubanos que se encuentran en países donde se aplica la captura de datos biométricos puedan solicitar el pasaporte sin tener que visitar nuestros consulados y oficinas consulares. Para ello, deben utilizar la planilla de solicitud disponible en el sitio web de cada consulado u oficina consular y cumplir con los requisitos de calidad establecidos para la foto y firma. De todas maneras, no explica nada cuánto va a costar esta renovación. Ya teníamos a este amigo desde Uruguay que nos decía que la extensión de estas prórrogas, al menos a él le costaba 25 dólares y 40 dólares por cada mes. Es decir, si sacamos la cuenta por 12, por 40, estaríamos hablando de unos 480 dólares más los 25, 505 dólares. Tampoco han dicho cuál va a ser el costo si se mantiene el mismo costo del pasaporte, de la solicitud de este pasaporte para quienes se encuentran en otros territorios. Sabemos que aquí en los Estados Unidos ese pasaporte supera los 400 dólares. Por supuesto, como siempre, vamos a estar al tanto de todas estas medidas, pero ya lo saben. Si usted es de los que reside en Cuba y hace más de 24 meses debió volver a la isla y no lo hizo por la pandemia, ahora el régimen le da la posibilidad de permanecer 12 meses más en el exterior sin perder la residencia en Cuba. Solamente tiene que ponerse en contacto con el consulado o con las oficinas del régimen cubano en el país donde usted se encuentra y solicitar esta extensión. Que no sabemos el precio que tiene, no tenemos idea de cuánto le van a cobrar. Según este amigo en Uruguay, te cobrarían 40 dólares en Uruguay por mes que pidas de extensión más los 25 años, más los 25 dólares de la prórroga. ¿Cuánto va a costar el pasaporte? Tampoco lo dice. Gracias a los que me están dejando mensajes, dice aquí Melissa Michael, partida de descarados. El Aine Verano, asimismo, Julio, el que no quiera perder la libreta de abastecimiento todavía está a tiempo. Sí, que se apure, que corra. Frank, facilidad, pierde ser cubano simplemente porque a la dictadura le gana. Le da la gana abajo los Castro y bien abajo. Leandro, saludos. Tania Quindelán, saludos. El Aine dice abajo la dictadura. Obatalá, llanza, dice viva Cuba libre. Leane, cobrando 40 mensuales. Tremendo descaro. Y ustedes tienen el descaro. Y cómo ellos están en este desespero de la búsqueda de los dólares. Primero, como les explicaba en el video, abren las fronteras aéreas no para ayudar y no para facilitar el reencuentro de las familias. Lo hacen porque viene la temporada alta de turismo. Lo hacen porque quieren que empiecen los canadienses a invadir las playas. Lo hacen porque saben que los ingleses van a viajar. Lo hacen porque están desesperados por los dólares. De la misma manera han posibilitado esta extensión de los cubanos. ¿Por qué? Porque si te cobran 40 dólares por mes y tú quieres 10 meses pasarte en el exterior, vas a tener que pagar 400 dólares. ¿Por qué? Por no perder. Por no perder la residencia en Cuba. ¿Qué significa la residencia en Cuba? Significa que vas a tener tu carnet de identidad, significa que vas a tener tu libreta de abastecimiento y significa que vas a estar contabilizado en el CDR o en la FMC o en cualquier otra organización. Significa básicamente que cuando, y es el único beneficio real que van a tener estas personas que viajan y salen de Cuba constantemente, de pagar una vez al año el importe aduanal en pesos cubanos. Fuera de eso, no hay ningún otro beneficio.